Y es importante que las personas entiendan, bueno, para las personas que no tienen equipo, obviamente, que apenas están comenzando a desarrollar alguna idea de negocio, es un ejercicio muy simple en el cual tú te sientas, y me ha tocado hacerlo con muchísimos de mis negocios, y es simplemente sentarse y definir quién es esa persona ideal, ese cliente ideal, que podría estar, que podría tener la necesidad de comprar tus productos, ¿ok? Porque es lo que tú dices, las personas no se levantan, hoy quiero comprar un teléfono iPhone que tenga 64 gigas de almacenamiento y que tenga un procesador, no, las personas no se levantan pensando en ese tipo de cosas, o quiero comprar, por ejemplo, las personas que tengan alimentación, quiero comprar una torta de chocolate que tenga tres capas, no, ese es el producto como tal, ¿ok? Porque las personas se levantan justamente pensando en problemas, en preocupaciones, en soluciones para las cosas que esas personas están pasando en ese momento, ¿no? Y es importante conectarse con eso porque eso es justamente las necesidades que va a cubrir tu producto. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ese recorrido y empiezas a perfilar a la persona, tú dices, bueno, mi cliente se llama Gaby, Gaby es una profesional de mercadeo que se levanta todas las mañanas pensando en herramientas de desarrollo personal, porque ella quiere, a pesar de que es una excelente profesional, ella adicionalmente a eso sabe que no solamente tiene que desarrollarse profesionalmente, sino también tiene que desarrollarse personalmente y por eso a lo mejor está buscando estrategias de cómo relajar el estrés y obviamente eso lo puede hacer a través de herramientas de meditación, algo así porque yo soy de una compañía que vende meditación, algo así. Entonces, sí es importante definir y perfilar a esa persona y eso es un ejercicio súper sencillo, colócalo un nombre para que te puedas definir muy bien, puedas referirte a esa persona a través de nombre y justamente haz el ejercicio de pensar un poco más, porque a veces algo que es importante, yo también he escuchado a nivel de mercadeo, es muy común que nosotros también seamos ese cliente ideal para alguno de los productos que nosotros creamos. Entonces, justamente también colocarnos dentro de nosotros y decir, bueno, ¿por qué yo compraría este producto? ¿Y por qué esa persona compraría ese producto? y hacer una lista de cuáles son esos problemas que nosotros estamos tratando de solucionar a través de nuestro producto o a través de nuestro servicio, ¿ok?